Cercanía, flexibilidad, la libertad para elegir cuándo y dónde. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. La entrega en este semillero de vivero de empresas, que fue financiado por la Fundación Incide, por la fundación donde se agrupan todas las cámaras de comercio de España y que apoyó al proyecto que tenemos, ese proyecto global de espacio global de emprendimiento en la ciudad de Almendralejo, que lo apoyó, en este caso, para la construcción de este vivero, de estas cinco naves, que fue una inversión que rondó los 450.000 euros. Hace unas fechas veníamos para entregar tres de esas naves, son un total de cinco, y hoy ya vamos a hacer la entrega de dos naves más. La verdad es que con gran satisfacción, pues hay que decirlo, al final se van ocupando todos los espacios de ese espacio global de emprendimiento, que lo conforman la suma de varios edificios, el Centro de Innovación Empresarial, la Residencia de Jóvenes Emprendedores Europeos, la Factoría de la Innovación y este vivero de empresas. Y lo digo con gran satisfacción porque ya hay proyectos que están funcionando, ya hay proyectos que cuando se le asignó a las naves, como podemos ver, pues ya tienen sus clientes, recuerdo los tres, pues este proyecto de carnicería a monería de alta calidad, otro de desarrollo de servicios para lo que es el ocio, con piscinas y todos los elementos y accesorios para el disfrute de esas instalaciones, y otro también de diseño de ropa, que está aquí también una de las emprendedoras, Gala González, que nos está acompañando. Y ahora entregábamos dos naves, dos naves que llevan y van a llevar dentro, aparte de muchísima ilusión y muchas ganas por desarrollar un nuevo negocio, dos proyectos innovadores, porque siempre tiene que haber una parte de innovación o algún aspecto que aporte algo diferencial, con lo que pueda ser cualquier negocio, para gente joven, para gente en este caso que no tenga una consolidación de su negocio de una serie de años, sino que empiecen, y eso les vamos a acompañar durante un tiempo. Y son dos proyectos, uno que el proyecto nos acompaña aquí Luis Garrido, que es Vikings, y ahora lo explicará él, y el otro proyecto que por motivos de agenda no nos pueden acompañar, es un proyecto para la fabricación, y casi lo voy a explicar, que es el proyecto para la fabricación del Marc de Cava. Marc de Cava es un producto, es un licor de alta graduación, que se fabrica y se destila derivado del propio proceso de fabricación y elaboración del Cava. Me explico, dentro del proceso de elaboración del Cava, se produce una fase, que es la fase donde se congela el cuello de la botella, para luego hacer el deshuello. Bueno, pues ese cuello congelado, que es Cava, se reaprovecha, se destila, se filtra, y se hace un licor de alta graduación, que se llama Marc. Es un producto que es muy utilizado, es fabricado en Francia, en la zona también de Cataluña, y que por primera vez se haría Marc aquí, pues en la región de Extremeña. También está claro porque Almendralejo es la única ciudad que puede producir Cava, y este es un producto que tiene que derivar del Cava. Si no derivase del Cava, pues se llamaría de otra forma, sería un licor destilado, pero no podría tener la denominación de llamarse Marc. Es un proyecto innovador, porque primero, por ser el primero, y segundo, por lo que va intrínseco en ese aprovechamiento de ese subproducto de la elaboración del Cava. Cuenta ese proyecto pues con dos personas ya de una experiencia grande en el sector, un señor López Lago Romero, y también está apoyado por Aniceto Mesías, que yo creo que aquí, cuando nombramos a Aniceto Mesías en Almendralejo, pues todo el mundo sabe que cuenta ya con un respaldo del conocimiento y de su experiencia dentro del mundo del Cava, y en este caso, pues aprovechando ese subproducto del Cava para la fabricación del Marc. Y ahora, como bien decía Luis, pues contará en qué trata también un proyecto muy innovador, y un proyecto que yo le deseo los máximos éxitos. Ellos ya están trabajando, ellos ya han participado, y ahora sí aprovecho para enlacarlo con algo que también quería contaros, ¿no? Luis ya está en las instalaciones de este centro de innovación empresarial, disfruta de un espacio, porque tiene otra empresa. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Que los emprendedores nunca se pongan límites. Tienen su empresa, a Granel, donde están además colaborando y estableciendo sinergia, porque creo que a este empresario pues ya también se le han hecho muchos trabajos, porque todo esto es lo que va haciendo pues esas relaciones de networking, ¿no? Y bueno, ya lleva, creo que más de un año aproximadamente de actividad con la empresa de publicidad, con Granel, y ahora pues fruto del desarrollo de su propia actividad han visto que hay otra oportunidad de negocio y nos lo piden, han presentado el proyecto, el proyecto se ha evaluado, cumple con todas las valoraciones necesarias y ahora lo explicará. ¿Por qué quería realizar esto? Porque cuando hablábamos del espacio global de emprendimiento y de esa filosofía que hace ya unos años quisimos poner en marcha, quizás, bueno, muchas veces son denominaciones que se quedan en eso, en una denominación. Pero yo creo que desde el primer momento, y ustedes han sido testigos, siempre hemos querido que esto no se quede en una denominación, en un nombre bien sonante, grandilocuente y que suene muy bien y muy moderno. No, sino que sea una realidad que cuando hablamos de espacio global de emprendimiento, entendamos que tiene que tener una globalidad, que estamos hablando de espacios, pero que son globales y espacios que además se compartan proyectos, se compartan posibilidades de formación y se compartan posibilidades de realizar negocio entre los propios participantes del proyecto, pero también que de ahí puedan salir nuevas ideas de negocio. Yo tenía aquí unos datos en los cuales les digo que por el proyecto de espacio global de emprendimiento, en sus diferentes vertientes, la vertiente de consolidación de empresas, Almendralejo Acelera, esas tres primeras ediciones que se hicieron, pues pasaron un total entre 45 y 50 proyectos. En el proyecto YUS, del Banco Santander, de Santander Universidades, que esta semana, pues, ya ha terminado y ya se ha elegido quien es el ganador de esta edición. Recordemos que el ganador de la edición de cada uno de los 50 y tantos centros YUS que hay por toda España y uno ya en Argentina, pues tiene como premio ese viaje a Silicon Valley y luego entra, si fuese seleccionado, yo luego a nivel nacional, pues una dotación económica entre 30, 20.000 y 10.000 euros. ¿No? Pues, en las dos ediciones que llevamos, siendo Extremadura, únicamente existe el programa YUS, en Badajoz, Cáceres y Almendralejo, pues ya han pasado entre 20 y 25 proyectos, ¿no? Con la Escuela de Organización Industrial, con la Fundación INCIDE, con las lanzaderas de empleo, en los diferentes programas que se han realizado de desarrollo de habilidades de emprendimiento, de coworking, de espacios de coworking, donde también han venido a desarrollar sus proyectos, muchos de ellos luego han terminado en un YUS o han terminado en un Almendralejo Acelera o un YUS ha terminado en un Almendralejo Acelera. O sea, ¿por qué? Porque todo va con esa idea que sea escalable y que sea complementario. ahí han pasado entre EOI, INCIDE y lanzaderas, pues han pasado entre 70 y 80 participantes proyectos, podemos decirlo. Todo eso suma entre 160 y 180 proyectos que muchos de ellos habrán llegado a buen éxito y otros no. Concretamente, tenemos unos porcentajes que en Almendralejo Acelera hay un 30% de perdurabilidad de esos proyectos, de esos entre 45 y 50 proyectos hay en la actualidad entre 15 y 20 que siguen, unos mucho más desarrollados, otros menos desarrollados, otros todavía están en fase de consolidación, pero algunos inmediatamente están ya participando en lo que es una actividad empresarial y haciendo proyectos. Les recuerdo uno de ellos, quizás el más llamativo, The Globe, un proyecto con 2 millones de euros de presupuesto, creo que significativo y ya solo con el número de personas contratadas, que están cerca de los 40 trabajadores, pero hay muchos más que han participado en Almendralejo Acelera. En el programa JUS, pues también hay entre un 30 y un 40% de perdurabilidad de esos proyectos que muchos de ellos, como ha pasado en esta edición, a los dos meses de iniciar el proyecto JUS, inmediatamente ya estaba constituido como sociedad y funcionando y facturando y otros quizás necesitan también un periodo de maduración o de desarrollo de esa idea que normalmente lleva un concepto de startup JUS, aunque no cerrado, y que necesitan más tiempo. Y con los proyectos de hoy Incide, pues hay como un 20% de esos proyectos que muchos de ellos se han integrado en JUS o se han integrado en un proceso de consolidación o directamente están ya funcionando como una empresa. En la lanzadera de empleo que también le anuncio que esperemos que a la vuelta del verano podamos tener una nueva edición de la lanzadera de empleo, hubo un porcentaje de inserción laboral de entre esos 20 o 25 participantes de la lanzadera de empleo que casi el 90%, por no decir el 100%, encontró trabajo en el desarrollo del programa lanzadera de empleo. Todo esto nos anima y nos hace pensar que trabajando con sentido, trabajando con algo que no sea solo poner el nombre que suena muy bonito y que un día venimos e inauguramos unas instalaciones y ustedes como testigos que son como profesionales de la comunicación no vuelven a ver nunca más esas instalaciones porque no se hace nada. Yo creo que y esto me lo permite la licencia con todo el sentido del humor que estamos siendo lo suficientemente pesados como para invitarle sucesivas veces y continuamente a unas instalaciones a las cuales han venido yo no sé cuántas veces ya pero continuamente están ustedes viniendo para cubrir información porque se está produciendo actividad y se están produciendo cosas en todo este espacio global de emprendimiento que nos hace ilusionarnos y nos hace pensar que vamos por el buen camino. Ojalá tuviésemos más apoyo ojalá la administración regional nos mirase pero no como nos mira que nos mira de reojo y con recelo quizás para aprender pero no para apoyar. Nos gustaría encontrar ese apoyo en la administración regional simplemente un apoyo de colaboración porque yo creo que en este mundo del apoyo a gente que tiene ideas como es el caso de Luis aquí no podemos poner ningún filtro de ideología yo creo que la ideología está clara ayudar a gente que quiera hacer cosas y estar a su lado para facilitarles el camino pero desgraciadamente tengo que decirlo y lo reivindico desde hoy creo que el proyecto de Almendralejo y todo el mundo que participa en él siempre sale me lo decían el otro día a participantes del proyecto YUS esto no lo vemos en ningún sitio pero parece que el único que no ve esas bonanzas y esas posibilidades es en este caso la administración regional yo le reclamo hoy otra vez que nos tengan en cuenta que cuenten con nosotros que tengamos la posibilidad de acercamiento y de recibir algún apoyo porque la verdad es que la sensación de que no se nos haga caso y de ostracismo total por parte de una administración regional que también tengo que decirlo que si estuviese haciendo algo interesante pues bueno a lo mejor es que esto no le parece interesante pero es que no se oye nada que estén haciendo en cuanto al apoyo al emprendimiento a nivel regional que sea destacable muchos nombres grandilocuentes muchos anuncios de planes pero la realidad es que y ustedes son testigos no escuchamos que haya proyectos que estén saliendo ¿no? a mí me gustaría pues darle oportunidades a personas como Luis a sus socios a Dani darle oportunidades como se le han dado a Gala dar oportunidades al desarrollo de este nuevo producto que sea Marc de Extremadura esa es la ilusión con la que hemos trabajado con la que llevamos varios años trabajando con la que vamos a seguir y con la que esperamos que dentro de una fecha volvamos a actualizar estas cifras diciendo que hay todavía muchos más proyectos que hay todavía mucha más demanda y me gustaría algún día poder llegar y decir que se nos han quedado pequeños los diferentes espacios que ofrecemos que todavía nos demandan más emprendedores más espacios y que además nuestro asesoramiento pues se nos está viendo pues que llega un momento en el que ya casi no podemos ofrecer más a mí me gustaría llegar a ese momento hoy por hoy invitamos a todas aquellas personas que tengan una idea que vengan que nos la cuenten porque nosotros ya con todos estos elementos y todas estas herramientas podemos destinarles a cualquiera de los programas que se desarrollan y adecuarnos a su momento de desarrollo del proyecto para poderle ayudar e irle integrando en diferentes posibilidades todo encaminado a eso a que la gente sepa hacer cosas por ellos mismos tenga la ilusión de hacerlos por ellos mismos y no estén siempre con la actitud pasiva que es la que parece que desde la administración regional en la que se pretende siempre quédese usted quieto que ya vendrá la administración a solucionarle el problema bien con un plan de empleo social bien con unas ayudas o bien de alguna forma pero usted no haga nada que ya vendrá la administración a solucionarlo esa no es nuestra filosofía aquí si hay una carga importante de filosofía política o de forma de entender cómo debe ser el desarrollo de nuestra economía y de nuestra sociedad esperemos que haya mucha gente que lo esté viendo bien yo espero que al final la verdad y la realidad pues se imponga a las palabras grandilocuentes a los planteamientos filosóficos muy bonitos pero que al final todo eso no da de comer lo que da de comer es que Luis y Dani llevan ya pues dos o tres años con su empresa lo que cuenta es que aquí haya empresas que es real y lo pueden ver que están ya trabajando generando empleo generando riqueza y lo demás son grandilocuencias grandes declaraciones nombres muy bonitos y muy historiados pero que en definitiva luego el papel cartón se rompe y no hay nada detrás bueno mi proyecto Viking es el alquiler de bicicletas destinado para publicidad ¿por qué? porque las ciudades son cada vez más peatonales entonces es un medio diferente para poder llegar y que empresas se conozcan ciertas ofertas del momento que no sea algo más general como a lo mejor en internet muchas veces estamos cansados en redes sociales de encontrarnos tanta publicidad bueno pues una publicidad sostenible porque es en bicicletas una publicidad diferente que hace más o menos el conocer el producto de ciertas empresas que quieran participar en Viking y Viking tendría diferentes tipos de soportes y de bicicletas se amoldaría a cada empresa y también tendríamos un apartado a medida una empresa que quiera un grifo de cerveza en su bicicleta porque ahora con el tema de la cerveza artesanal en Extremadura pues se lo ofreceríamos y esta sería la parte de Viking donde nosotros colaboraríamos con empresas para hacer este tipo de publicidad después tendríamos un servicio también que sería una bici de 16 plazas con unas rutas turísticas centradas sobre todo en el turismo empezaremos en Almendralejo por supuesto plaza de toro parroquia huerta montero hacer rutas y también poder participar con el cava de Almendralejo con vino con cualquier tipo de producto y sería una bici bar que iría haciendo rutas turísticas entonces estas serían las dos partes de Viking ¿sabes? no queremos expandirlo un poco más porque la construcción de las bicis a partir de ahora las vamos a construir nosotros con un ingeniero de momento vamos a llevar solo el alquiler de las bicicletas a las empresas pero por qué no con la construcción de las bicicletas podremos llegar también a comercializarlas para ello pues hay que hacer un trabajo duro por la homologación y la comunidad europea para poder circular por las calles y bueno también agradecer a todo el ayuntamiento de Almendralejo porque este proyecto lo estamos desarrollando aquí porque tenemos todo el apoyo necesario para llevarlo a cabo y todas las rutas turísticas las vamos a hacer aquí y vamos a centrar todo en Almendralejo ¿Nosotros sois de Almendralejo? Sí, nosotros somos de aquí En Biking llevamos un año trabajando en el proyecto ahora mismo estamos en la parte en la que ya tenemos el estudio de mercado tenemos toda la parte económica para empezar el ingeniero para empezar a construir las bicicletas también y ahora vamos a una fase la de comercial ir empresa por empresa mirando todos los tipos de negocios y expansión que podemos tener y ahora mismo estamos en la parte comercial sacaremos las webs en breve y empezaremos ya con el en menos de tres meses estamos funcionando ya al 100% pues ahora mismo somos Daniel y yo que somos los fundadores de Biking después vamos a tener un apartado de marketing una persona dirigida al marketing al estudio de mercado y todo ese tema después tendremos a los azafatos porque también ofrecemos claro la bicicleta tiene que llevar una persona que es la imagen de esa empresa en este caso entonces tendríamos los azafatos o azafatas que lleven el conductor de la bici grande y algún mecánico para todo el tema también aunque no sea solo mecánica rotulación de la publicidad de las empresas entonces crearíamos unos 5 o 6 puestos de trabajo para todo el tema y Gracias por ver el video.